Seguimos alabando al Señor y alabanza de júbilo para gloria y honra de nuestro Dios. Vámonos rápido muchachos. Aleluya. Porque no me dijeron que estaban en mi guía, pero si me gana la locura, sigo con nosotros a ser en mi guía. Todos los que están en el mundo dijeron, amén. Vamos a estar empezando a los tablanos todavía. Vamos a reprender a esa fiestecita del diablo. Hay unos pastores que cerraron su vivienda, pidiendo la calle antes, juzgando cabales. De la gracia, de los ojos la vamos al Señor de libertad. Aleluya. Mi corazón está dispuesto con el Señor. Quiso alabarte, oh mi Dios. 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 ¡Gracias! ¡Oh, mi Dios! 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 ¡Cantaré a Jehová! ¡Con todo mi corazón! ¡Se habla a ti para la marina! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Mi corazón está infectado ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Mirior cómo alabarte! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Mi corazón está infectado! Y suerte alabarte, oh mi Señor Cantaré a que roba, en todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor Cantaré a que roba, en todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor En gozo de mi vida, eres tu Señor En gozo de mi vida, eres tu Señor Yo canto aleluya, porque eres mi Dios Yo canto aleluya, porque eres mi Dios En gozo de mi vida, eres tu Señor En gozo de mi vida, eres tu Señor Yo canto aleluya, porque eres mi Dios Yo canto aleluya, porque eres mi Dios Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay tanto como el Señor Nuestro Dios, nuestro Dios 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 Nuestro Dios Nuestro Dios, 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 nuestro Dios donde está tu presencia, mi Dios amado algo tiene que pasar bendito Dios, aleluya por eso seguimos al grado tu nombre precioso todo el mundo que echamos fuera todo aquella distracción todo aquello que ha vivido a robarnos el Señor en esta noche a vendernos todo ese gozo que traíamos para adorarnos echamos fuera todo aquello que nos echamos a adorarnos en el nombre que es sobre todo el hombre amamos el nombre fuerte el nombre sagrado aquel que le ha dejado una alabanza de tu voz al pueblo del Señor en el nombre de Jesús dejá de irme para adorar dejá de irme para encantar aquel que le ha ido a los hijos aleluya, aleluya no importa lo que haya acontecido no importa lo que haya pasado en el nombre de Dios este es el momento que ha hecho el Señor para que le adoremos para que fuétenos un nombre precioso aleluya que adoramos por lo que haya pasado el destino y la oramón porque están en el nombre de Dios cuídrenos cuídrenos por todos los que han hecho y por todas las que han acerido a esa vida por ellas no importa lo que ha pasado el Padre Dios sea lo poderoso y no quiera nada lo que haya tenido Amén. 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 que tu Cristo es así, para que te quede tu presencia, que te quede tu presencia, si tu Cristo es así. Que el Señor, que tu Cristo está creyendo yo en ti. Mata lo de esta tierra, que la sucesencia es tu Señor, que tu Señor en ti. Mata lo de esta tierra, que la sucesencia es tu Señor, que tu Cristo está creyendo yo en ti. Mata lo de esta tierra, que la sucesencia es tu Señor, que tu Señor en ti. ¡Gracias! ¡Gracias!